Hola a todos, sean bienvenidos a este canal, yo soy Famax y el día de hoy les tengo la nueva tier list para el mes de mayo, recuerden que esta es la tier list resumida y que en la próxima semana les estaré subiendo la tier list completa con cada uno de los personajes, entonces para eso vamos a comenzar con la quinta posición de la top lane que es Veres. Veres se mantiene en la quinta posición siendo uno de esos guerreros que tiene más sustain, no solamente en línea sino que también en teamfight tienes capacidad de rematar y también tienes CC, con lo cual tienes la combinación perfecta para que Veres se mantenga excelente en este meta así como lo ha sido desde hace meses ya. En la cuarta posición vamos a dejar a Omen que ya está empezando a flojear, la verdad es que ya están empezando a subir otro tipo de picks pero que por lo menos para este mes se mantiene en el meta. Cuarta posición para el mejor split pusher que tenemos en el juego, a diferencia de su contraparte Kilgrott que está más muerto que yo, pero bueno, Omen se mantiene en la cuarta posición, conocemos lo que sabe hacer, sabemos que funciona muy bien y aunque aquí no se le está utilizando prácticamente nada, sabemos que si se le usa se gana. Avanzamos a la tercera posición con Jan que sigue y sigue y sigue subiendo, uno de los picks más solventes para late game es un pick que si bien hay que tener un poquito mecanizado el tema de cómo es que vas a entrar, cómo vas a salir, cómo vas a atacar y cómo te vas a defender, sigue siendo uno de los mejores picks por no decir que posiblemente el mejor para la región y que una vez que llega a late ya se vuelve imparable porque si supera incluso a picks que sabemos que son de late como Wukong, como Kira y como muchos otros los termina superando con creces, no solo en daño sino que especialmente en aguante, entonces Jan se queda en la tercera posición. Avanzamos a la segunda posición en donde nos quedamos con Zuka, uno de los mejores guerreros que tenemos no solamente en la línea sino que en el juego y posiblemente una de las mejores opciones para poder enfrentarse a todo, porque si, a diferencia de otros picks este difícilmente te va a dar un poquito de dificultades, es un pick que va muy bien contra prácticamente todo y es un pick que yo creo que vale la pena probar. Finalizamos este meta con Florentino, Florentino se queda en la primera posición, sigue siendo lo más dominante y lo más determinante en una partida y aunque ya está empezando a perder terreno, no tanto porque Florentino sea malo sino porque otros están exageradamente fuertes en el meta, pues a pesar de ello Florentino se mantiene fuerte igual que Omen para este mes, no sé cómo va a ser pero por lo menos este mes todavía se mantiene fuerte, entonces ahora sí, dicho eso vamos a pasar con la siguiente posición que es el rol de los tiradores y aquí comenzamos en la quinta posición con Violet, Violet se queda en la quinta posición siendo uno de los tiradores que más pokeo tiene, que más desgaste genera y también que más diferencia le otorga a su equipo con la posibilidad de poder atacar prácticamente sin exponerse. Con los críticos que tiene y a falta de guerreros potentes en el meta, al estar llevando más asesinos, pues sin duda Violet puede sacar un poquito más de provecho al poder reposicionarse y atacar. En la cuarta posición se queda todavía Telanas, Telanas que recordemos que le buffaron muchísimo su primera habilidad, lo cual hace que en temas de rango y en daño siempre gane la línea. El único tirador al que no le puede ganar línea Telanas es a Joker, pero solamente es uno y solamente es en fase de líneas porque ya en fase de teamfight recordemos que Telanas es en donde termina destrozando puesto que tiene bastante bastante daño y bueno, vamos a comenzar ahora sí a la tercera posición en donde Kaffeni se mantiene como una de las reinas del meta, no ha salido, dudo mucho que vaya a salir del meta en los próximos meses entonces Kaffeni se mantiene en esta posición como uno de los mejores tiradores del juego. Mucho daño, mucho pokeo, esa ulti te puede limpiar no solamente líneas sino que también a más de un rival si es que no se reposiciona y la verdad es que veo muy difícil que Kaffeni salga del meta. Avanzamos a la segunda posición con Elzu, Elzu se mantiene en la segunda posición como prácticamente los últimos dos años entonces Elzu, segunda posición, mucho pokeo, mucho daño, tengan cuidado con los map hackers, lo están empezando a usar, se está usando bastante y van a darse cuenta que hay algunos tiros que no son predicts, no son lucky shots, la gente con map hack te termina reventando si llevan Elzu. Pero bueno, vamos a avanzar a la primera posición en donde es como siempre Hayate. Hayate se mantiene en la primera posición, sabemos que la fase de líneas puede llegar a dificultársele contra algunos tiradores pero una vez llegado a la fase de teamfight es cuando ya el personaje termina de sacar todo su potencial se vuelve un personaje muy abusivo no solamente con sus habilidades sino que también con sus básicos esos básicos terminan reventándote incluso sin tener daño real. Una vez que active la pasiva eso ya se vuelve un verdadero baile. Pero bueno, como era de esperarse Hayate se queda en la primera posición y se queda como el mejor tirador del meta. Vamos a avanzar ahora sí con los magos y en la quinta posición para Latam únicamente se va a quedar Zata. Zata se queda en la quinta posición porque la gente sigue sin saber jugar contra Zata y esto es algo que va a afectar a esta región por y para siempre. Hasta que la gente aprenda a jugar contra Zata, Zata va a mantenerse útil en Latinoamérica. Nadie puede negar esto porque nadie les enseña a jugar contra Zata. Entonces Zata se queda en la quinta posición. Avanzamos a la cuarta posición en donde tenemos a Tulen. Tulen que se mantiene fuerte, Tulen que se mantiene como uno de los mejores magos. Un Tulen que a diferencia de metas pasados se le veía un poquito débil en Late. Hoy día no. Hoy día creo que Tulen funciona en cualquier etapa de la partida. Entonces si ya te tienes que cuidar de él en Early, en Late te tienes que seguir cuidando porque cada vez parece más útil en Late que en Early. Entonces tenga bastante cuidado. No se confíen del Late de Tulen. Tulen ya pega y pega bastante. Entonces ahora sí vamos a pasar con la siguiente posición que es Yue. Yue se queda en la tercera posición siendo uno de los magos que más pokeo tiene. Esto no cambia. Mientras tenga tanto rango y tanto pokeo se va a mantener fuerte. Eso sí, no esperes que te esté aplicando CC. No esperes que sea rematador. No esperes algunas cosas que quizá otros sí que esperan, pero no. Yue es prácticamente una torre de puro pegar y pegar y pegar y pegar. Y se le tiene que utilizar de esa forma. La verdad es que creo que sirve muy bien para cuando el equipo rival tiene poca movilidad porque los termina reventando. Entonces Yue se queda en la tercera posición. Avanzamos ahora sí a la segunda posición en donde nos quedamos con Grixi. Sigue siendo uno de los mejores magos del meta. Sigue siendo uno de los magos más destacables que tenemos. Y sigue siendo uno de los picks menos vistos en Latinoamérica. Porque realmente la gente sigue creyendo que Grixi no sirve debido a su diseño. Chicos, que el diseño no los engañe. ¿Es una hada? Sí. ¿No intimida a nadie? Pues no. Pero es uno de los mejores magos que tenemos en el juego y vale la pena probarla. En la primera posición, como ya lleva bastante rato también, se queda Liliana. Liliana se queda en la primera posición siendo el mejor mago en todos los aspectos que un mago puede cubrir. Lo tiene todo. Tiene CC, tiene daño, tiene pokeo, tiene aparte capacidad de rematadora, tiene muchísima movilidad, tiene daño a torres. Tiene absolutamente todo. Realmente es imposible, imposible, imposible que le quiten el primer lugar a Liliana. Y esto se nota. Si no me crees, pues espérate a que te toque en partida o úsale en partida y vas a ver por qué es el mejor mago que hay. Vamos a avanzar ahora sí a la jungla, en la cual tenemos en la quinta posición a Bijan. El nuevo personaje que llegó, llegó bastante bien, llegó bastante fuerte. Y es importante que les aclare un poquito el tema de la jungla. Y es que en la jungla van a ver que, al menos en la tierras completa, sí que dejé a varios personajes. Y la razón por la que dejé a muchos personajes bien posicionados en el TRC es por cómo se juega en la TAM. En otras regiones esto no pasa. En otras regiones no son tan potentes algunos personajes. Pero en el caso de la TAM, algunos se quedan fuertes por cómo se juega aquí. Entonces, Bijan se queda en la quinta posición de la jungla, siendo uno de los mejores junglas que tenemos actualmente. Con engage, con daño y con muchísimo, muchísimo aguante. Sin duda que nos ofrece algo muy diferente al resto de junglas. Vamos a avanzar a la cuarta posición en donde tenemos a Murad. Un Murad que sigue rompiéndola, sigue siendo uno de los mejores personajes. Y que ya verán en la tierras completa cómo es que se reposiciona en prácticamente todas las líneas. Entonces, Murad, uno de los mejores junglas que hay. Un jungla de puro destrozo. Que si han podido ver alguno de los gameplays que les ha subido, es súper fácil de utilizar actualmente. Y es súper fácil de terminar estompeando al equipo rival si es que no saben jugar contra un Murad. Avanzamos a la tercera posición y como ya se los dije, se queda Jan. Jan sigue siendo uno de los mejores junglas que hay en el juego. No solo junglas, sino que uno de los mejores personajes que hay en el juego. Se le tiene que aprovechar, se tiene que abusar con él. Porque el hecho de que esté tan fuerte simplemente significa que hay que usarlo. Hay que aprovecharlo y hay que sacar lo máximo de él. La verdad es que creo que es uno de los personajes más fáciles para subir de elo en la actualidad. Avanzamos, ahora sí, segunda posición con el Andor. Aquí ya cambian las cosas. A diferencia de, por ejemplo, Jan. Aquí sí que nos encontramos con un personaje con bastante más dificultad. Y que justamente es el counter de Jan. Entonces, es lógico que el Andor se quede por delante de Jan. Tiene bastante daño, tiene movilidad, tiene pokeo, hace objetivos rápido. Y para tumbar torres es una de las mejores cosas que podemos llevar a la jungla. Entonces, el Andor se queda en la segunda posición para la jungla. Y vamos a finalizar esta posición, en este caso, con Murad. Con Nacrot, mejor dicho. Nacrot se queda en la primera posición. Nacrot sigue siendo el mejor jungla que tenemos en el juego. Y lo va a seguir siendo por mucho más tiempo. Si tienen la oportunidad de llevarse a Nacrot con Aya. Pues el destrozo que le van a hacer al equipo rival va a ser una cosa hasta morbosa. Va a ser una cosa que yo creo que le va a doler al equipo rival. Pero bueno, Nacrot se queda en la primera posición como uno de los mejores junglas del juego. Avanzamos finalmente al rol del soporte. Ya sé que es el rol aburrido. Pero comenzamos con Baldum. Baldum se queda en la quinta posición como uno de esos soportes que tienen bastante aguante. Que te ayudan a asegurar kills con su primera habilidad. Que tienen un buen CC y aparte de que tienen un buen daño con la segunda habilidad. Además de una de las mejores cultis que nos encontramos en el juego. Es el tipo de personaje que sin duda te puede dar una partida. Entonces creo que vale la pena el utilizarlo y creo que vale la pena el darle la oportunidad. Vamos a avanzar ahora sí al siguiente pick. Que igual es Lumbur. Lumbur se queda en la cuarta posición como uno de los mejores soportes que nos encontramos en el meta. Es un soporte muy sólido. Que defiende muy bien. Que tiene ese disengage en la ulti. Y que además tiene también movilidad. Cosa que van a ver que los soportes casi no tienen. Entonces todo esto le va a ayudar a que se mantenga bastante sólido en partida. De que te ayude a mantenerte vivo. Y de que te contribuya lo necesario o incluso más para que puedas tener éxito en tus partidas. Entonces nos quedamos con Lumbur en la cuarta posición. Ahora sí vamos a avanzar a la tercera posición. En donde tercer tanque tenemos a Zeniel. Zeniel se queda en la tercera posición. Cosmo sin duda uno de los mejores soportes que tenemos en este juego. Y en este meta tiene daño, tiene aguante, tiene movilidad. Tiene una de las mejores ultis del juego. Y sin duda Zeniel se ha ganado esta tercera posición. La verdad es que cuando le ajustaron la ulti. Le dieron uno de los mejores buffos que ha tenido este juego. Entonces sin duda Zeniel merece estar aquí. Y vale la pena aprovecharlo. Realmente se le ve muy poquito para lo bueno que es. Entonces vamos a pasar así. Segunda posición. Allá. Listo. Allá ya sabemos lo que hace. Nada más se monta sobre su macho. Se duerme y no vuelve a hacer nada. Entonces pues es la función de Aya. No tiene mucho más que hacer. No tenemos mucho más que decir de ella. Es un personaje que sigue fuerte. Que nunca van a nerfear aparentemente. Porque a la gente como así le gusta. Pues la siguen usando. Entonces es muy probable que Aya se quede aquí para siempre. Avanzamos ahora sí a la primera posición. Con Zip. Un Zip que mucha gente no sabe jugar. Un Zip que ustedes lo que más se van a topar. Es gente que no lo sabe jugar. Y gente que dice que no sirve. Pero el personaje sí sirve. Que solamente les falta aprender a jugarlo. Funciona muy bien. Obviamente no lo quieren usar como tanque. Eso es uno de los errores más comunes que veo. No es un tanque. No lo usen como tanque. Porque la verdad es que funciona muy bien. Cuando lo usas como soporte. Pero bueno chicos. Aquí termina la Tierlys. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Y no olviden que nos vemos en los próximos días. Con la Tierlys completa. Adiós. 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 Adiós.